Música Amigos muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Ultrasport Lo más fresco de la información deportiva Hoy lunes 28 de marzo del 2011 Transmitiendo en el 89.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Desde este bello e histórico cerro de las campanas Jugó la selección de México en Estados Unidos contra un Paraguay que fue de compras Y bueno pues como ustedes saben México en estos partiditos amistosos da grandes, grandes actuaciones Y esos gana siempre Y ya cuando llegue el mundial y las eliminatorias es cuando se les complica las cosas Pero bueno vamos a platicar al respecto porque Independientemente de todo el resultado es bueno Y sobre todo el funcionamiento Me gustó la alineación con la que inició el Chepo Vamos a platicar ampliamente Amplio y tendido de esta De esta nueva era del señor José Manuel De la Torre Hubo muchos partidos en todo el mundo Jugó Brasil en contra de Escocia Jugó Inglaterra, bueno parte de la eliminatoria La Eurocopa en contra de Gales Y bueno eso es en el aspecto fútbol Mañana vuelve a jugar la selección de México Juega contra Venezuela en el segundo partido Cotejo amistoso allá en Estados Unidos Y la otra nota importante pues es la de Checo Pérez en el automovilismo Que hace una gran gran carrera Después de 20 y tantos años de no tener un piloto 30 años Bueno 30 años de no haber un piloto mexicano En el gran circo, en la gran carpa de la Fórmula 1 Pues queda en séptimo lugar Pero pues después le dicen que no Que quede eliminado porque el alerón está un centímetro pasado de la medida Y son muy exactos allá en la FIA En la Federación Internacional de Automovilismo Y bueno pues lo dejaron sin puntos Ya había recolectado algunos puntitos 6 puntos para ser preciso Y bueno Me da mucho gusto saludar a mis amigos y compañeros del programa El romántico del fútbol Alex Hernández Piña Carlitos del Olmo Y Adrián Higuera Mi querido romántico buenas tardes Paquito pues a media semana se había filtrado una noticia En la que aparentemente se habían hablado Y casi ido a los golpes entre Carlos Bueno Y Gustavo Matosas Aparentemente ya hablaron Las cosas no pasaron a mayores Y eso habla del ambiente que hay en el seno de Gallos Blancos Creo que no están para darse ese tipo de detalles Sino de juntar esfuerzos, cerrar filas Y ver para adelante Viene un partido complicadísimo Que hay que explicarle a Matosas que es un clásico Y los clásicos no se deben de perder Ahorita platicamos de Matosas Porque creo que todavía no entiende que está en el fútbol mexicano Y no le encuentra la cuadratura Carlitos del Olmo buenas noches Paquito muy buenas noches Adrián romántico a toda la gente Carlos del Olmo servidor y amigo Pues como lo mencionaste hubo bastante actividad en el mundo En cuanto a fútbol Hubo fecha FIFA Eliminatorias Juegos amistosos Ya platicaremos acerca de los partidos Hubo partidos muy interesantes Se rompieron récords Hubo reconocimientos Entonces vamos a tener una plática larga y tendida Y como mencionas también mañana juega la selección mexicana Ya por ahí suenan rumores de cómo va a alinear Ya platicaremos cómo creemos que va a alinear mañana la selección mexicana Adrián Higuera buenas noches Buenas noches Paquito Buenas noches amigos Pues sí efectivamente ya lo dijiste tú Paco Una excelente participación El domingo de Checo Pérez allá en Australia Desafortunadamente amanecimos con la noticia el día de ayer De esta descalificación de los dos vehículos del Sauber Pero bueno se va a abrir una apelación Vamos a estar hablando a detalle de cuál es el punto específico De lo que está comentando la FIA Que a mí me parece exageradamente Y bueno estuvimos por ahí el día de hoy Checando en algunos medios de comunicación Las notas sobre esto Y pues a todo el mundo En los diferentes medios de comunicación De diferentes países Les hace asombroso esta penalización Que le están haciendo al equipo Sauber Y vamos a hablar ahorita a detalle más adelante Cuál es ese punto que están tratando Gracias Adrián Y Ramón Rudolf Quien también es parte del equipo Ultrasport Noten la cámara para que ustedes nos hagan el favor de sintonizar En www.ultrasportqro.com Ahí estamos también online Y en Twitter y en Facebook En Twitter y en Facebook estamos también Para los que gusten chatear O los que gusten darnos su comentario O los que nos gusten dar su opinión Los teléfonos aquí en la cabina 1-92-12-9-3 Y el de texto 442-322-10-77 Me gusta la alineación de México Con la que inicia el Chapo de la Torre Con Ochoa en la portería No, no fue Ochoa Perdón, este Talavera en la portería Sale Efraín por el lado izquierdo Por el derecho Salcido Luego de centrales salieron El Mas y Rafa Márquez De contención es Castro Con Guardado Torrado Con Torrado, perdón Y Guardado por el lado izquierdo Pero Mete por el lado derecho A Barrera Y adelante mete al Chícharo Y Ciña Y Ciña Bueno, Ciña un poco retrasado Al Chícharo Al Chícharo más en punta Me gustó la alineación Me gusta Barrera de medio Creo que le apuesta El Chepo No tanto a la velocidad Porque el de veloz Es lo mismo Este muchacho Giovanni Que Que él Pero Pero hay un factor Que el cual yo quiero analizar Y quiero ver El por qué se inclina Por Barrera Porque Se ve que le he dado Seguimiento A Giovanni Y Giovanni entrando de cambio Es mucho más efectivo Que iniciando los partidos Hay jugadores Que así funcionan Y funcionan mucho mejor Y yo quiero pensar Que Giovanni Por eso lo mete Bueno Ni siquiera lo mete Lo está guardando para Yo casi coincido En la alineación Salvo tres detallitos No, a ver Espérame Entonces no coincides Espérame Ahora, permíteme Bueno Vamos a analizarla A mí me gusta Me gusta Talavera En la portería Se come el gol No, espérame Me gusta Talavera Porque Ochoa No está en su mejor momento O sea Y aparte Va a empezar un ciclo romántico Tienes que darle oportunidad A más jugadas No, mira Romántico Romántico Si fuera Ochoa Lo estaríamos crucificando No, hombre No, no Yo estoy de acuerdo Con el romántico ¿Qué? Yo estoy de acuerdo Con el romántico Si fuera Ochoa El error Hoy en día estaríamos Criticando Crucificando Como él menciona A Ochoa Creo que Barrera es un buen arquero Como mencionas Paco Es verdad O la verdad Talavera Perdón Talavera Si inicia un ciclo Sin embargo Creo que Los ciclos también Tienes que empezarlo Con lo mejor que tienes Y esperándote Ver lo que vas a mostrar A todos De entrada te voy a decir Porque yo no estoy de acuerdo En Talavera No porque esté Ochoa Sino yo creo que Hay tres porteros mejores Adelante Tranquilamente Tranquilamente Que son Moisés Muñoz Que son Mitchell Y que son Corona Pero esa es a tu manera De ver el fútbol Y del 90% Pero también hay otra cosa Viene otro partido El martes Eso fue el sábado Vamos a ver Con quien sale el martes Va mañana Por eso Otra cosa Giovanni viene jugando Por el centro En el Racing Como 10 Y estamos de acuerdo Que no va a sentar a Ciña Y menos viendo el momento Que viene Ciña le dio un partidazo Ciña es el que manejaba Yo veo más Eso Estar en la banca Giovanni Que Barrera Yo creo que Barrera Tiene bien fijo Su puesto Por el lado izquierdo Porque tampoco Hay muchas opciones Por el lado derecho Perdón por el lado derecho Porque no hay muchas opciones Y guardado por el lado izquierdo Y yo creo que Si inicia El siguiente partido Vamos a ver realmente Si está en buen nivel Giovanni O le vuelve a quedar Grande la camiseta Te diré yo Yo casi Bueno la alineación Yo hubiera puesto A Efraín Juárez En vez de Osorio Que dio un buen partido Osorio Si dio un buen partido Pero a fin de cuentas Creo que Osorio No lo va a alcanzar Para llegar al Mundial Y si vas iniciando Un proceso Yo creo que debes De meter ahí a Juárez El mismo cambio Que tú junto al portero Y en vez del Maza Yo metería a Héctor Moreno Si Estoy de acuerdo contigo Porque incluso el Maza Fue el que arriesgó La pelota Que mal anda el Maza Anda mal Muy mal el Maza Y de ahí en fuera Perfecto Reconozco que el gol Es error del portero No del Maza Porque él va de frente Él está viendo la jugada Y el que tiene que salir Al área chica Todas son del portero Si yo voy de acuerdo Pero no me importa tanto Ni Talavera Ni Ochoa Ni el otro La verdad creo que El Maza así muy mal 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 Hasta en los recorridos Lento Torpe Y eso que los paraguayos Vinieron de shopping Que quede claro Vinieron a comprar camisetas Y dos que tres llaveros De Estados Unidos Para regresarse Porque no venía ninguno En forma Vieron al Pablo da Silva No Pablo da Silva Ese no es la mitad De lo que estaba jugando Aquí en Toluca Lucas Barrios Bueno Lucas Barrios Tavia Verón Era el que más o menos Salía por algo A mí para variar El que me encantó En la selección paraguaya Es el Boruto Riveros Oye pero Pero se fijan Cómo es al revés Del proceso En los equipos Subamericanos Que al mexicano Paraguay En qué lugar quedó En el último mundial Octavo Estos amistosos A Paraguay No le importan Pero en los mundiales Siempre es un equipo Protagonista Y México siempre gana Todos los amistosos Y cuando llega el mundial Nada más pasa la otra Rondita y se acabó Vámonos No pues ahí está la historia Ahí está la historia Amigos Díganos Por algo México Es el campeón De los amistosos Así es No y esos van a ganar Todos aquí en Estados Unidos No hay ningún problema La realidad es que A la hora de Es donde tenemos problemas Y comparamos el nivel De los rivales de México A comparación de los de Costa Rica A comparación de los de Honduras A comparación de los de Estados Unidos México juega contra Venezuela Y contra Paraguay Estados Unidos juega Contra Argentina Costa Rica juega Contra Argentina Honduras jugó Contra Corea del Sur O sea son rivales De mucho más categoría Sin demeritar A los paraguayos Pero la verdad es que También dicen demeritar Triunfo Paraguay no es un rival No mira Triunfo es triunfo Tampoco podemos demeritar No estoy de acuerdo contigo Triunfo es triunfo El del sábado No es partido molero No Pero si No son partidos Que no son los paraguayos Hay un comentario De Gustavo Hernández Se lo saco a colación Por lo que dice Que la selección Sigue en su caja de cristal En Estados Unidos Los rivales a medias Exigen Y de paso van De compras Que le hubiera gustado Que este partido Se hubiera jugado en Paraguay Otra cosa hubiera sido Estoy totalmente de acuerdo Con Gustavo Muchísimas gracias Por la llamada Y es a lo que yo voy Si México es el campeón De los amistosos Como dicen Y es el campeón De los negocios Haciendo estos amistosos Pues si hay tanto ingreso ¿Por qué no? Mejor los haces Con rivales de categoría Jugando como dicen Europa O con los sudamericanos Jugando en Sudamérica Vas a jugar una Copa América En Sudamérica Me está preparando Lo que vas a hacer Bueno pero es que Ya entran varios factores Carlos El primero Acaban de nombrar Al director de selecciones nacionales Y ya no tiene tiempo Porque estas fechas Están clavadas Desde hace 8 o 10 veces En otros equipos Y no sabe que hacer Tiene que sentarse con Lara A que le diga Un promotor De los más corruptos Que hay Guillermo Lara Y es lo que le va a decir Y es el que va a vender Claro Guillermo Lara Se casó con Justino Con peandes de Necaxa Fue el que le armó a la puente El Necaxa campeón De hace 10 años O cuando 12 años No ya casi 18 años Con Ivo Basay El ratón Zárate Aspe Peláez Aguinaga Luis Hernández Uwe Wolf En la central Chipolatorre Igared Igared No hombre Un equipazo Hay que reconocerlo Nicolás Navarro Cuchillo Herrera Todo lo armó Guillermo Lara Con Justino Con peandes Hicieron el negocio El picas de ese ring Y ahora es el promotor Pero independientemente De eso Bueno Primero ya están las fechas FIFA Casi todos los equipos Están amarrados Entonces ya no había tiempo Paraguay por ahí Quedó suelto Sí, pero el contrato Con quien maneja Los partidos de la selección Son en Estados Unidos Entonces Paraguay dice ¿Quieres jugar conmigo? Yo te cobro 450 mil dólares Y voy a donde quieras Entonces allá en Estados Unidos Vámonos Ah, y los boletos de avión 450 mil es para la Real Federación Paraguaya Libres Me paga los boletos De avión y voy para allá Eso es parte de lo que La Federación se deslinde Y que yo creo que Nuestros amigos nos saben ¿Y eso es cuando se mete A la selección? Bueno Millón y medio Así es Por partido allá Por partido allá Claro Pero eso lo paga Quien maneja los partidos La selección La federación La federación Quien compra los derechos De la federación Compra los derechos De la selección En la federación Dice Si vas a traer a Albania O vas a traer a Zimbabue Yo pago los boletos Del avión desde Zimbabue Hasta acá El hospedaje Y lo regreso Eso es lo que se deslinda La federación Meccana de fútbol Que es un buen negocio Para este muchacho O los señores Que están haciendo Estos partidos En Estados Unidos Claro que lo es Tal lo es Que por eso pagamos Lo que pagan Y lo que pide la selección Pero bueno Volviendo a lo deportivo Me gusta la media Así con Barrera Creo que puede ser Un buen cambio El de Giovanni En el segundo tiempo Por Barrera No por Zinha Porque también ahora Vimos a unos paraguayos Como lo dice Gustavo Nantes Allá En Paraguay Habría sido otro partido Allá sí les exige Su afición A su gente Pero también yo quiero ver El día que marquen Pegadito a Zinha A ver si es cierto Cómo se va a comportar O sea Zinha ahora Andó bodería de campo También porque no traía Una marca muy pegajosa Ni tampoco Como son partidos Ya de eliminatoria Pero Es Paraguay Paco Los paraguayes Marcan muy bien Sí Pero en estos partidos Yo quiero ver Ahora la eliminatoria Para la CONCACAF Cuando vaya a México A Costa Rica Jugar contra la Volpe Vamos a ver Cómo van a traer a Zinha Lo van a traer A patadas ¿Sí se acuerdan o no? Y a Salvador igual Hace cuatro años Cuando estaba la Volpe Que Zinha jugaba las eliminatorias Creo que fue factor fundamental Junto con Cuauhtémoc Blanco De lograr la calificación Caminando Claro Pero ahora Como la Volpe Sí los conoce Van a jugar contra Costa Rica Ya Los salvadoreños jugando allá Pues ya vimos la última eliminatoria La Volpe se va a comer cinco Aquí en el Azteca En el Azteca No Se va a comer siete Aquí en el Azteca Pero en Costa Rica Quién sabe cómo le vaya a ir a México ¿Por qué? Porque los ticos Es un equipo complicado Bueno pues Nos estamos yendo muy adelante Vamos al partido del sábado Cosas positivas El Chícharo está en un gran momento El Chícharo La pelota que le ponga La va a meter ahorita Y puede ser de media volea De cabeza para atrás Está en su momento De rebote Y cuando es gol Es gol O sea Cuando un centro delantero Trae gol Lo va a traer Se le adelanta muy bien A Paulo Da Silva Al primero El segundo Se lo regala a Osorio Le pone un buen centro Pero ahí es una finta Que hace el Chícharo Paco El primer pique que hace Es como Hace como que se va a cortar Hacia la derecha Y hace el cambio Inmediatamente Y se le da la cambio Para acá Sí Cruz Azul dijo Qué bueno que no traje Ni a Da Silva Ni al Maza Porque los dos dieron Pésimos partidos Y bueno Vale la pena el resultado La entrada Yo creo que Todos están muy contentos Ahorita con el resultado Yo dejo Yo la verdad Sigo con la duda De que el Ché Pusea lo idóneo Pero me gustó Me gustó Su alineación Es congruente Paco De que el Ché